Buen día, ¿está la pesada? ¿Cómo estamos para el sábado? Somos de Boca. ¿Nos mandé de Boca? Sí. Esta vez es así, quedá este culón de ganar, no puede que lo haga, no va, no va, no va. Esta vez es así, quedá este culón de ganar, no puede que lo haga.